¿Cómo te pones el abuelo mía? Ah, ¿de qué creen el abuelo de gafo? ¿No te pones el abuelo de leer? Mira. ¿Aquí está blanca? ¿Cuándo está blanca? ¿Entendido? ¿Ya? 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 ¿Y Katia? ¿Está abajo de la caba? ¿De la sábana? ¿Está que se fue? ¿No sé qué pasó? No. Yo lo veo a ustedes, pero... ¿Ya ha llegado este, Chavo? Espérate, espérate, señores. Ah, aquí estamos ya. Mira. ¿Hacen el... Dio, abajo de la tufa. Dio, en el... ¿También el horno? Mira, yo... ¿Qué se ve más? Dio, olivia hola. Dio, Dio. Hola. ¿Dónde está Dio? Dio, no te encontras. ¿Dónde está la marita por fin? ¿Dónde está? ¡Ten hay! Nosotros conmemos que... ¡Ten hay! ¡Ten hay! ¡Ese es John! ¿Y qué hace John ahí con esa... Con esa... Con esa cosa... Más abajo de la nariz? ¡Ese es el chico en el mundo! ¡Ay, coño! ¡Esa macarilla! ¡Abajo de la nariz! ¿Qué? ¿Qué hace John? ¿Cómo está su macarilla? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hola, John. Hola, John. Hola, John. Hola, John. ¿Qué pasa? Aquí ve a John, güey. Mira, John, ahí. ницы... chacab fall... Un abrigo de alpaca. Me costó como tres pesos. ¡Ay, ni traía eso! Dile que es un abrigo de millonario. Un abrigo de rico. ¿Dónde conseguiste? ¡Mira, Luka! ¡Adiós, Luka! ¡Ay, Luka! ¡Yo lo tenía cuidado hace mucho! ¡Ey! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Bey Play! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡No, ya, me toca! ¡Bey Play! ¡Johan! Mira, a Luquín. ¡Mira! ¡Ese abrigo está muy lindo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Epa! ¡Ya, ya llegaste! ¡Parece que viniste de Spence! ¡En casa a Ophelia! ¡Ustedes están encaramados en el canal! ¡Feliz Navidad! ¡Ey! ¡Los Reyes! ¿Qué le dieron de Reyes a Johan por fin? ¡Los nenes de Johan! ¡Los Reyes! ¡Hola! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! Los Reyes, Juan. ¡Los Reyes! ¡Los Reyes le dieron aquí! ¡Los Reyes! Los Reyes! ¿º en Santa Claus que viene? ¿Dónde está? ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Puéntame a Johan! ¡Mira a Johan! ¡Mira a Johan! ¡Mira! ¡A Sebastián! ¡Señale! ¡No puedo aquí buscar Johan! ¡Mira! ¡Mira a Johan! ¡Señale! ¡Déjalo! ¡Toy sabroso! ¡Seliz Navidad! ¡Ven! Felicidades, Feliz Navidad. Felicidades. Felicidades. No, yo oí a Gina. Mira ahí. Luke, encendido, mira. Gina, y la hija tuya. Trompo loco. Felicidades, Gina. Felicidades, Lioni Felicidades El amigo de Pedro Escalpaca Eso hay que ver Ahí, papá Dale Voy a rojo Voy a rojo Voy a blanco Voy a blanco Voy a el pinto dale su desgracia mira túmbalo 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 yo también túmbalo mira se peinó yo creo que el que tenga pila nueva gana aquí hay una rayovar pero eso hace daño ese blanco está listo ese blanco está listo dime qué ese blanco está listo pero que Gina quiere ver el abrigo a ver si te lo compras ese blanco está listo ese blanco está listo Omar ponme Gina ahí está Gina mírala está muy bonito reabierto que yo me lo puedo poner un saldivo es un saldivo bien cómodo pero calienta mucho porque es de alpaca dale alpaca dale cuidado si no cogiste a la mujer de Trump que se iba que salió como en como en cuatro pesos como que ganas yo en un en un en un en un en un en un un saldivo yo sé que el rojo está explotándolo explotándolo ahí ay 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 dándole por el pelado papá dime que dame que papá pero 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 dándole por el pelado a ese blanco dime y sobre el primer pero pa usado a little bye quien ganó el rojo el rojo el rojo el pobre ya abajo mi barro demasiado comiendo aquí dile que se me ponga Gina hola comiendo eh creo que come gafle ahí Gina creo que come gafle ahí pollo ese pollo comiendo Kentucky ahí I told them I am Carlitos the driver hey John comiendo Kentucky Carlitos manijar Kentucky five chicken carlitos mira mira a Johancito y a Luca Luca quien ganó Luca el rojo están poniendo mira los juguetes los juguetes mira es que el rojo es el mejor no es que solo cae los goceadores es que ese blanco una zamba grande ese blanco una zamba grande ese blanco ese blanco es la zamba grande claro te dejaron muchos juguetes china mira hey no va comiendo china ¿para qué te lo vas a ver tascar el de la el rojo mejor el día entero peleando con los robots Ay, Dios mío, que a muchos les ha gustado esos robos que te gustan. Y sigue lo mismo. Levanta la pila, el otro. Levanta la pila ahí. Levanta la pila ahí, ¿cuándo tú? Levanta la pila ahí, ¿cuándo tú? Debería que comprar la pila, ¿no? Otra vez ahí, ¿sabes? Ponlo ahí, ¿sabes? ¡Rafa! Ponlo a Chago, para que lo vea ahí. Mira qué belleza. Sí, míralo ahí, Chago. Ponlo ahí. Ponlo ahí. Lo robó peleadores, Chago, ponlo ahí. Dale, dale, voy al pinto, voy al pinto. Eh, mira qué chulo. Mira, a base de menta, mira, nos la vamos a beber ahora. No, man. A que pelean eso. No se oye. Se les cae la piel. No se oye. No se oye. Sí, se oye. Sí, claro, sí, claro. Sí, claro, se oye. Acá, pero la familia... Se quilló, porque le está ganando. Se quilló. Padre, siempre está en Caramá, en el carro, en el carro. Tanto vivo en el carro, pero no se ve. Se quilló, porque le está ganando. Tiene que ser regalos, mimi. Se va a llaman. Míralo. ¿Omar se oye? Sí. Sí. Ah, por fin. Y le sigue dando, ¿eh? Se oye, Rafa. Un micrófono, eh. Y le pedí la vida a Duro. Y le pedí algo. Le pedí algo. Y Margarita, se acercó a María. Nosotros le vemos la camisa. Se oye, Rafa. Ahí está Margarita. Ahí está Margarita. Ahí está Margarita. Nos vemos rojo. ¿Omar se oye? Ahí se oye. Ahí se bañan, comen, desayunan. Ahí se oye. ¿Omar se oye? Ahí se oye. Vamos, cagamos. ¿Omar se oye? Nosotros vivimos en el carro. Se oye. Uno se oye. Un carro de casa. Este es la segunda casa. Uno se oye. Uno se oye. Uno se oye. Ahí se oye. La primera casa. Mira, el Fafari que me hagan saludos. Mira, por eso. No, Marito. Domo Fighter tan chulo. Marito no entra. Se entretiene con esa vaina. Mira, Marito. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Con esos robots. Oh, ahí está. Omar, ¿se oye? ¿En qué? Los robot fighters. ¿En qué? ¿En qué? Los robot fighters. ¿Dónde está Mario? ¿Qué? Pero se queda tapado. ¿Dónde está el vidrio? ¿Dónde está el vidrio? ¿Dónde está el vidrio? ¿Dónde está el vidrio? No lo encuentro, Marito. ¿Y dónde está Margarito? Entendido ¿Y ahora? Coño, qué sucio Está maldito Margarito tiene sentimiento ¿Ahora se oye? ¿Qué te oye? ¿Ahora se oye nada? Ah, que tiene noise No, porque nada más Hay un nuevo amigo aquí con Margarito Como ¿Cómo se oye? Como Sí, nueva cerveza Son muy grandes Con cerveza y pollo Nueva cerveza No es modelito Dile que estamos usando unos nudos chinos Katia está antojado unos nudos chinos Y no encuentro nada No encuentro nada Estamos buscando sopa de dos frichis No encuentro Se oye 15 pesos Míralo, hay barrio chino Encontraron comida en el barrio chino El mejor barrio Esa gente calma Esa gente calma Todos los barrios Están las cartas de Seoye Están trabajando Están buscando comida Mucha bola Míralo 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 Igualito a la Duarte Igualito a la Duarte Igualito a la Duarte Así que está la Duarte Un mal también Sí Míralo 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 Usted le cocia Usted le cocia Le cocia Le cocia Le cocia Le cocia Y hace los pollos De cada tres días Te lo hace por tres días Míralo A esa gente no hay calma No hay calma a nadie Omar, se oye Sí, se oye ¿Cómo es Jafa? A Johan Que lo llaman ¿Quién me llaman? Yo ¿Quién me llaman? Que le diga a Young Gay Que no se quite Ese sombrero Que le quitó Siete años de edad No fue Que te ve más joven Con ese gorro Ah, con el gorro Ah, pues me va a costar Déjamelo fijo Que le quitó Siete años de edad Ay, sí Ay, no jodas Siete nomás Ay, no jodas Siete La más buena En el 2021 En el 20 no ¿Qué pasó? No, fue que me Fue que me vacunaron Contra el COVID ¿Qué? ¿La vacunaron? Ah, se puso Se transformó ¿Tú te pusiste La vacuna, Young Gay? No, mentira Ay, Dios mío ¿Cómo es? Ay, Dios mío Me pusieron Una de prueba Pero tenía Que estaba muy No, no Ok ¿Quién para la voz? ¿Quién para la voz? Carlos se la va a poner La semana que viene ¿Quién? ¿Quién para la voz? ¿Quién para la voz? Ok ¿Por qué le entonó Tu puto much picture Me dijo que se la va a poner La semana que viene Aquí va Yo ando su margarilla A comprar sopa ¿Te está dando marzo? ¿Quién? A comprar sopa Oye, ya no comien Está cerrado Y aquí está cerrado ¿Kúú? ¿Quién para la voz? ¿Nú секuela? Aquí hay que comer No mien ¿Quién para la voz? Salen como los rasgos ¿Quién para la voz? ¿Quién para la voz? ¿Quién para la voz? Yo no sé ¿De qué están Tanta comida? Oye, ya encontramos Un sitio yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy mira Gina abre pero no hay nadie casi caminando yo soy como antes ahora hay poca gente están asustados los chinos están escondidos están asustados no veo chinos dos o tres dos o tres nada más con macarilla te disto están asustados porque los los meten presos por el COVID porque di que aquí ellos están regando el COVID ellos fueron y que ellos fueron regal los tratamientos allá de ese guante negro también ese de Goodwin ¿de quién ese guante? ¿de quién ese guante? ese de Raffle el 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 hombre fue el hombre araña ¿de dónde está la cara de Yongue? mira la ¿qué? vamos a ver la cara de Yongue vamos a ver Yongue mírala ahí mira el bolito mira el bolito de la familia que hay ahí papá mira cómo cambia la luz mira cómo cambia la luz que arriba siempre te agotaba siempre te agotaba siempre te agotaba siempre brillando siempre brillando siempre brillando vamos a poner a Yongue Chago mira mi hombre lleno de candy canes sí saluda a Chago ella me saludó y por qué no lleva a tía Jessica para el un poquito navideño un poquito navideño de verdad Chago ¿ustedes cenaron el jabalí anoche? eso no es televisión eso de verdad esa fogata te voy a enseñar mira eso de televisión marito eso de verdad marito no ha salido y dónde está marito metido déjame llamarlo no marito no está conectado marito no está conectado parece que está con con cómo se llama la novia la esposa ¿cómo tiene? no está conectado marito eso está con alguien yo lo hay marito está visitando llámalo a ver voy tú llamando y te lo cojo voy a coger mira la visita anual de Estados Unidos mira está avisándome papá ese poquito está lindo este abrigo este abrigo calienta mucho me costó tres pesos ¿qué fue ahí mira? prendió de una vez tres pesos y dónde es en un Google que vende una pulsada imagino está fabuloso porque es un abrigo de gente rica ahí es que yo que compras ahí es que tú compras en el Google claro estas son clientes fijas clientes fijas este gorro este gorro tiene parte de Google y parte de Google la parte roja la hice yo y la cosa que arroz es de Google ahí Johnny se oye leña mira gigante ay no te veo ahora cuidado cuidado yo no veo no veo arroz te oye Dione te oigo pero no te veo mira estoy arriba al lado de Omar la mejor leña dale leña dale leña dale leña dale leña dale leña dale leña Max es que como dijo la visita del año me llamo la gente se desaparece por el teléfono y ahora se oye cuando marita se desaparece por algo ahora el suite estamos yendo tú estás comiendo tú siempre estás comiendo que tú comes él comió paella anoche comió paella paella con puerto cenando como los millonarios paella no pollito dile rafa que cenaste paella 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 para él o paella yo la voy a cambiar la mía por esta yo creo que se va a explotar mira la bebida esto se toma con qué es lo que tiene aquí arriba es que yo no la quiero apagar es el qué creo que se va a explotar esto es claro porque se va a explotar no pues yo me voy a encarar cálmense 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 quieren galletitas quieren galletitas con peper mía con peper mía quiero que pasemos Ernest se va a explotar se va rápido esa sopa guay ya porque lo que tú quieres no es para cómo va no apesta se va a explotar se va a explotar ay apesta ¿Europa? ¿Qué es tica? apestao ¿Europa engine? ¿Qué es tica? le hagan mucho pecado le hagan mucho pecado ¿Qué es tica? ¿Qué es tica? Pecado puro, marisco pues podemos poner todo de una manera militar apesta a marisco apesta a marisco apesta a marisco So esto eso esto esto está por explotar tenemos que moverla ya mismo se rompe ya tengo ahí la presión tiene marisco yo creo tiene camarones no me la van a dejar pasar porque está muy está muy abierta no va a cerrar bueno yo bueno al menos que pongamos todo en dos portales y salga gratis pon la cámara miren la sopa de Katia la sopa de Katia no ponla aquí ¿dónde está la sopa? ¿dónde está la sopa? no me pongo sopa ella quiere poner la sopa no se ve mira la sopa de Katia no se ve la sopa espérate está jedionda mira Gina estaba ahí mira Gina ahí ¿dónde está? ah Gina I'm touched Gina 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 también está tomando Peppermint Peppermint I don't know why you're there it was fine Peppermint 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 te va a... te va a... te va a johgar ya ve una sopa ¡Esos nudos te van a llogar! queda un montón La bola. Un montón de papo. Un montón. Un montón. ¿Y un montón? ¿Para en tu spoon? Mira. Es un montón de papo. Esa. Bola de pescado. Oh. Ah, yo sabía eso. Un montón de pescado. Bola de pescado. Bola de pescado. Pero tiene demasiado a pescado. Apesa mucho a magros. Pero pescado me dio rancia. Se ve bueno eso. ¿Para dónde tú conseguiste comida? Espérate, con calma. ¿Cuánto costó esa sopa, Katia? ¿Cuánto costó? Carísimo. Dice siete dólares. ¿Siete dólares? Sí. Ya. Está caro ya. Eso antes era cinco pesos. Está caro esa sopa. Después de la pandemia han subido los precios. ¿Han subido los precios después de la pandemia? Los Juárez Morales son los únicos que están en la calle. Todo el mundo está en su casa. Que no. Hay mucha gente. Mira, toda esa gente caminando ahí. No tanto, no. Dos, tres. Un veinticinco. No es restaurante. No es restaurante abierto. Sí, hoy. Aquí China está abierto hoy. Porque ellos no creen en la Navidad. No. Ellos no celebran Navidad. Ellos no celebran Navidad. Es el único que está abierto. Los chinos. China está abierto siempre porque es famoso que vengan para acá porque está cerrado. Ellos no celebran la Navidad. Ellos no celebran. No, ellos no celebran. Ay Dios, pero que bárbaros. 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 Y para Navidad. ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo usas? Are you going to eat that thing or am I? Eres alero. ¿Es bocado un naro? ¿Es bocado un naro? ¿Es bocado un naro? Es bocado un naro. ¿Es bocado un naro? Ay papá. Ese yo. El macorí papá. Macardín. Ay papá. Mira este. Lo vi, todo ese tú, ¿verdad? Ajá. El macardín, Marín. ¿Qué fue? Ay papá, mira. Mira ese. Está lleno. ¿Qué pasó? Te voy a pedir ese litro. No te lo coma todo. Para que le dé. Para que le dé. Para que le dé. Para que le dé. Mira, mira, mira. Y mira. Guapa. Mira, mira John comiendo. Come. Come, come, come. Ahí va, ahí va, ahí va. Por eso. Ya no voy a comer nada. Está babiando mucho ahí ya. Está babiando. Ay no. Con el. Con parón ahí. Con parón. Ahí va. Ese John. Que se quiere un traguito. denhotro довольно. que eso es. Yo me quedo. Ay. Dile que. Yo lo. Yo lo tuve entero. Tú vino ha tocado o que. No porque todavía. El con parón ahí. De vacardín. похож. Algo muerto? Algo muerto. Algo muerto ahí. Algo muerto. Algo muerto. Juan. De quien ese brazo. De Johan. Después se rebalan los. los roboses johan alza pesa los roboses rebados tiene musculo oh viste johan y viste oh por unos brazos bien musculosos mira como levantes el litro mira como levantes el litro ya soplátenlo mira como levantes mira johan alza pesa a ver mira como levantes el litro mira a ver si mamá te ve que fue johan se va a pegar ese wiki 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 grandis wiki eso es y aquí en el nuevo bacardí ah eso es bacardí oye allá venden productos dominicanos puertorriqueños eso es de puerto rico eso es bacardí de puerto rico allá lo venden mira santiago de cuba en la en la la en la guano cm que es un pero un trago del ron de su país, de Bacardí. John, you want Pororican ron, Bacardí. Pororican ron, Bacardí. ¿Y eso dónde es? Ron Pororico. Oh, coco. Ron Pororico. Ron Pororico. Ron Pororico. Ron Pororico. La que tú haces, ahora mismo llevas algún Bacorico. No, no, I don't. ¿Eso lo dicen Bacardico o Coya? Bacorico. Bacorico. Bacorí, Bacardí, Coco, Papá. No, 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 I don't. No, 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 no. I don't. I don't. No, 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 no. I don't. No, 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 no. Oh, pero es una liga dura. Romo con poco. Y Johancito. Johancito también tiene eso. No, 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 yo no. Johancito. Mira, Johancito ahí, mira. Vuelve ahí. No. 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 No, 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 no. No, no, no. I don't. No, 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 no. En Sebastián. Ah, Pokémon. Ah, Pokémon. Pokémon es eso. Flabble. 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 Dragon Ball. Enseñale. Oh, mira. Pokémon. Ah, Pokémon. Oh, mira. Ah, yo no tenía eso, gente. Eso se está usando otra vez, parece. Se están usando de nuevo. Sí, vuelve ahí. Ah, mira, Pokémon. Wow. Es un río de Pichalo. Tiene muchas cosas de estas. Oh. Pero espérate. Oh, pero mira acá. Oh. Pero están de moda ahora los Pokémon. No se puede jugar con Johan esa vaina porque te explota. Pero hace como 20 años. Están de moda y volvió. Un regalo. ¿Qué te regalas? Sí, es que por eso no se puede botar esas cosas. No se puede jugar con Johan esa vaina de... Ese es uno de sus regalos. Tiene carta para todo ahí. Uepa. Uepa. Mira. Nafa. ¿Dónde está? Margarita. 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 Luka. Comiendo. Uepa. Oh, un carrito. Un carrito. Un carrito. ¿Qué? Ah, qué bueno. Uepa. 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 Ahí está el malo. Ok, liberalo. Ah, está bien. Uepa. 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 Llega lo vientes. Uepa. Oye. Uepa. No. No. No, no. Está bonito. Está bonito. Está bien. Está bien. Siempre van a dormir en la noche. Es malo. A un poco. A un poco. ¡Bien! Y la tarjeta, mira. Por ahí. ¡Oh! ¡Mégalo, doctor! ¿Qué dices a la tarjeta? ¡Wow! ¡Wow! No, te estamos viendo los regalos de Johan Sebastian. Mira. ¿Qué es eso, Johan Sebastian? ¡Wow! ¡Ese es un colmillo! ¿Verdad? ¡Oh! Es un colmillo de Megalodon. Oficial. Míralo ahí, papá. ¡Oficial! ¡Oh! ¡Oficial, Marín! ¡Oficial! ¡Mira ese hueón! Original ese colmillo de Adon. ¡Oh! Un colmillo de Teradóctilo. ¡Oh! ¡Oficial! 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 Que nunca me sintió, pero ya lo tiene el colmillo, por fin. ¡Ahí está! ¿Tiene el colmillo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Encendido, papá! ¡Lo hace dos santas esos! ¡Ja, ja! ¡Ah, que le científico! Con el certificado de autenticidad, papá. ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡No! ¡No! ¡Es científico! ¡Ay, man! ¡Ay! ¡Ese diente de verdad, papá! ¡De negalodón! ¡Es el mejor tiburón para mí! ¡Un colmillo río! ¡No! 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 La Luca sacando la lengua. El colmillo de... Es el colmillo de... Un tiburón gigante. Un colmillazo ese. A Isaá le gustan los tiburones también. Yo no. Ah, sí, verdad. Pregúntale a Rafa para que tú veas. Rafa, Isaá. ¿Verdad que le gustan los tiburones? Es el Santiago. ¿La lengua? Tiene mucha tarjeta. Oye, que no es tarjeta. Mira, Luca tiene muchas tarjetas. El Pokémon. Mira un pecado. ¡Ah! Hola, hi. Es que ya después le di que hacer a la de Gina. ¿Cuánto hay aquí en este? No. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, pero está muy bonito ese carrito. Ese es un carrito. Vea, vea los dos con un pintón. Ah, mira. El colmillo lo puedo montar ahí en el carro. Y la tarjeta también. ¿Cuánto hay en el carro? Ese fue el carrito que dio que le regaló. Ese fue el carrito que dio que le regaló. Ese fue el carrito. Ahí se fue el carrito. Que le regaló. Sí. ¿Cuál? Hola, sí. No, sí. ¡Tengo el carrito! Enseñándole. ¡Ay, el carrito! ¡Ay, que acabas a sopas! ¡Luca y! ¡Luca y... ¡Sombrito! ¡Venga a ver, Loli! Están grandes, y una más, y un cajito. Venga a ver a Lucas y a John. Oh, Lucas, muy. Están en el blog. Mira. Bueno, ahora también. No, esto es una copa. Venga a ver a Lucas, a ver. Es una misma copa, un palito chile. Venga, con la carta también. Showing all the cards you got. Mira a Lucas ahí. Vela ahí. ¡Adiós! ¡Hola! 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 ¿Dónde está Lissamar? ¡Por mi vida. ¡Vaya! Es una copa. Es una copa, chiquita o gran. ¿Quiere? ¡Mi lisa man aquí! ¡¿Quiere dónde? ¿Quiere? ¡Sí! ¡Ay, caramba! ¡Es loca! ¿Es loca, mira a Lissamar? ¿Cómo es? Mira a Lizamal para que Luka y Johancito. Mira, Pato. Mira a Lizamal. No, 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 no. ¿Tú sabes de Pokémon, Lizamal? ¿Tú sabes de Pokémon, Lizamal? ¿Tú sabes mucho de Pokémon? No, más solo. El que tiene que alta, eh. ¿Cuál es Lizamal? ¿Cuál es Lizamal? Lizamal hay otra. Lizamal. ¿Tú sabes mucho de eso, Lizamal? ¡Hola Lizamal! ¡Hola Lizamal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué buena tan esa tarjeta de Pokémon! ¡Sí! ¿A él le gusta jugar con esa Johan de qué? ¡Hola! ¡Oh! ¡Muchas! Oye, ¿sabes? Un paquete. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muchas! 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 ¡La cara piense mucho! ¡Muchas! Cuida ok toda la carta más poderosa que está ahí. Cuida la carta más poderosa a veces. ¡Oye Yolo! ¡Yolo! ¡Umm! ¡Yelo! ¡Yolo! ¡Parece a ámbar mucho él! ¡No! ¡Estamos ahora, isn't! Ah, pero Luca conoce bien toda esa tarjeta. ¿Cuál es la carta más poderosa, yo? Put your hand in it. 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 Put it away. Esa. Esa es, compadre. Esa es la más dura. Esa es la más dura. Que tú sacas esa y se jodió a todo el mundo. Esa es la más verde o la más dura. Tú sacas esa y se fuñó a todo el mundo, papá. Ya lo sabes. Se fue tu amigo para Hong Kong. Yo que te gusta ir a China. Ahora tú puedes ir para allá. Mata a todo el mundo ahí. Llegó el hombre. Dynamax. Ah, pero eso es tan bueno. No. Bien chiquito. Míralo. No, no cold, es, es warm. No, it's warm. No, it's warm, miren. Encendido. Una vez que están donde arreglan celulares. pero es que aquí está abierto nada más restaurante oye pero marito nunca salió marito como se desapareció marito se desapareció y tú te comunicaste con él esta mañana ya mañana no mira margarita margarita está ahí Rafa dice que se le cortó el micrófono pero no no pero se oye bien yo te oigo yo te oigo Rafa se oye se oye Rafa se oye ah no la comieron ya completa no pero hace rato ahora andan buscándole el postre a Katia un postre no vaya mal no hay nada después se supone un postre Katia es que Katia tiene que comer cada tres horas que Katia tiene que comer cada tres horas sí ok ahorita se le va se quedó como otra vez oye ahora falta que empiece a buscar otra tarjeta una tarjeta la tarjeta la tarjeta mira mmm lo trata tanto el frío a ellos no 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 Rafa pero tú 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 te oye bien no 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 ¿qué fue? te oye bien Rafa no 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 la carta del rayo Lucas stra Carlos ¿qué necesitas? la carta del rayo ver puede es como traviesito es como traviesito no no es así feliz no soy no estoy ¿Y cuántos años tiene Luka? ¿Cuántos años tiene Luka, Johan? ¿Cuántos años tiene Luka? Como cinco. ¿Cómo vas a dar? Cinco. Ah, Luka. Cinco. Cinco que tiene Luka. ¿Adiviné? Qué rápido cinco años. Ah, pero ya Luka está en Kindle. ¿Sí? ¿Sí? Dile, tú está en Kindle. Luka, tú está en Kindle. ¿Estás en pre-K? ¿Estás en pre-K? ¿Estás en pre-K o Kindle? ¡Ah, estoy en pre-K! ¡Estoy en pre-K! Canta una canción, Luka. Luka, sin asón, sin asón. Canta, Luka. Canta, Luka, a ver. ¡El Lino! No, oye. ¡El Lino! No, acá no. ¡El Lino! Pokémon. ¿Es un Pokémon? ¿Cuál canción se sabe? Canta la canción de Pokémon. De los muñequitos, a ver, si te la sabe. Una canción, canta. Si quieres cantar una canción, no quieres cantar. No, 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 no. No quiere cantar, no. Noten eso. Tenta la, está ahí. Y enseña músculos, a eso sí le gusta, eh. Pero mira, Luka es dominicano. ¿Cómo lo lo que? Luka es dominicano. Ellos son dominicanos. ¿No te dio mal? Porque ellos nacieron ayer en Santo Domingo. Sí, ellos nacieron ayer. Son dominicanos. Son dominicanos. ¿Tienen que hablar? Sí. Pero Johan tiene que hablar en español, para que aprendan español. Ellos tienen todos los dominicanos. Los americanos y los americanos. Johan tiene que hablar en español. Ellos saben español. Verla, Johan. ¿Sabe español? ¿Luka habla español? Sí. ¡Ay, no! ¿Qué no? ¿Cómo? ¿Di Mangú? ¿Sancocho? ¿Sancocho? ¿Cómo fue? Él entiende todo. La práctica de hablar es que le falta. ¿Se le está olvidando el español? Sí. Se va, ¿tú hablas español? Johan habla más. Sí, yo he hablado, porque Johan tiene más edad. Un poquito. No practica aquí conmigo. Y ya. ¡Oh! A ver, saluden español, Sevan. Habla más. Si quieres hablar más español, verás yo. Saluden español. Ellos son bien lindos. Están bien bonitos los dos niños. Dile a Johan que saluden español. Habla en español, Sebastián. Hola, Johan. Hola, Johan. Johan, Sebastián. Sebastián. Sebastián, dilo hola. Dilo qué comiste ayer en español. Qué comiste ayer. Qué comiste anoche. Ay, Sebastián no me está entendiendo. Sebastián, ¿qué comiste anoche? No, Sebastián no entiende español. Sebastián, ¿qué cenaste? Sebastián, ¿qué comiste? What did you eat? Pero dilo en español. ¿Quién quiere decir, quiere enseñar a Cata? Dile, yo quiero enseñar. Difícil. Te voy a enseñar. El hijo. Vamos. ¿Qué dijo yo, Rosito? ¿Qué comiste, puerco? Puerco. No, no. Vamos. Yo no lo oigo. Es que tiene mucha vergüenza, parece. Mira. Pero pasa, no tiene vergüenza. Mira el baile. Es que yo estoy loco con los Pokémon. Ay, 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 que mucha tarjeta. Wow. Miren con toda tarjeta. Wow. Un paquete grande que tiene. No, no, no. Un niño. Wow. ¿Qué está Pikachu ahí? Mira, a enseñarle a Cata, para enseñarle esas luces. La tarjeta, a ver. Wow. Ay, se me fueron. Ay, se me fueron, Katia, mira. Sí, o no. Aquí arriba, ya. Las cartas se ponen ahí. ¿No sale? ¿Qué? Sí, aprieta eso verde. Ya. Ah. 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 Mira, para enseñarte el puente. Omar, el puente. Wow. ¿Qué es uno? Uno de los puentes, mira. Qué bonito el puente, mira. Iluminado. A ver, espérate. Míralo. Esa va a caer. Esa va a caer. Esa va a caer. Enseñale la luz, la luz del puente, Katia. ¿Cuál puente? ¿Dónde está? Mírate, iluminado, mira. Míralo. Sí. Bueno, eso no va a caer, Talvan. Ahí es, Washington, ¿cuál? Washington High. Ahí, papá, el mejor barrio. Ahí es, compadre. Washington High y Brooklyn. El Bronx, el Bronx. Ahí está la Pampara. La Pampara encendía. La Pampara prendía. La Pampara prendía, papá. Ahí, compadre. Ahí que lo tengo. De lo mío. De lo mío, ahí. De lo mío, de lo mío, de real. De lo mío, ¿cómo es? De lo mío personal. Personal, sí. De lo mío personal es ese. Esto está lleno de puente, Nueva York. Nueva York, Nueva York. Eso está lejos, Nueva York. ¿Qué es un puente? Eso está lejos. ¿Cómo te pongo esto allá? Ahí, a cualquier sitio, un puente, un puente, un puente. Pero lo malo es que tienen que pagar el peaje a veces. Todo lo puente. Todo lo puente, Diana. Ahí va a... A New Jersey, tienen que pagar el peaje. ¿Y dónde están los dominicanos? ¿Dónde es por ahí? Oye, ya yo van a estar tomando de esos tragos. ¿Los dominicanos allá? Lebrón y Washington Heights. Eso es Apple Cider. Hot Apple Cider. Johan. Ey. Apple Cider Hot, caliente. Este es Romo. Romo. Este es Hot Apple Cider. Apple Cider, señor. Ah, no, es Bacardín que él está tomando. Bacardín. Apple Cider. Oh, mira, John, que quiere un traguito. Yo lo vi. ¿Usted le prendió un pico a John Gay? ¿Se mató? Dale un traguito a John Gay para que se quite el frío. Tío, qué es loco por el traguito. Ay, ay, ay. Ahí, sí. John Gay le mete un traguito para que se quite el frío. ¿Le hace el pico de qué? Se le moja el pico. Ay, pero un agüeco con que se quite el frío. Ay, papá. Ahí. Había que comprarle un agión, ¿eh? Un Bacardín. Oye, oye, oye. Se le moja el pico. ¿Qué es un traguito, mami? Para matar el frío. ¿Qué es un traguito, mami? ¿Qué quieres? Wiki. Wiki, Wiki. Wiki. ¿Qué va a tomar? Para la cena, mira. Ay, que viene. Tirando baila a John Gay, mira. Mira, Marqué de Cáceres. Uh, mira. Y después... Viene la fuerza. ¿Qué hace? Él es la cosa que no subía para eso. Ya lo hay. Ese lo ponen a la cámara y después te dan de qué. Red Swan. Vino campeón. 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 Hay que traer... Mira acá. El campeón o la fuerza. Borrasca. Muy bueno. The Force. Acabada la cámara. Míralo. Borrasca, vélo ahí. Borrasca. Borrasca. Eso es como una champaña. Ahí se me quitó. Para emborrachar. Borracha. Es en borracha. Y ahora no se oye. Es borracha. Se le fue el sonido ahora. Es en borracha. Espérate. Italiano, él va a borrasca. Muy buena. Comprimí. No. Marqués de Cáceres. Oh, mira. Yonguex tiene su bebida. Sí. Oh, un vino. Wow. Marqués de Cáceres. Un vino. Marqués de Cáceres. Mira el vino de Yonguex. Un vino de Cáceres. Depende de eso. Oh. Eso es puro de tu regalo. Destápalo en cámara. Destápalo en cámara. Destápalo en cámara. A ver. Antes del Frank Riff. Frank Riff. Espérate. ¿Qué es eso? Dame ver. A ver. Déjame ver. Ábrelo en la cámara. Ábrelo ahí. Déjame ver. Dame ver lo que no lo está moviendo. ¿Qué vino a gente? Marqués de Cáceres. Que lo haga. Marqués de Cáceres. Que lo haga. ¿Qué es lo que dice mi gente? ¿Qué es lo que dice mi gente? Crianza. ¿Qué es lo que dice la gente? Crianza. Crianza. El primo de Marqués de Cáceres. Yo vivo eso. El Duñez de Cáceres. Eso es malísimo. ¿El Frank Riff? ¿El Frank Riff? El Duñez de Cáceres. Yo vivo eso muchísimas veces. Este Duñez de Cáceres. Monstrum Rice. Monstrum Rice. Y el Frank Riff. Antes de hacer este. Eso lo vivía yo. Todo los fines de semana. Antes. Duñez de Cáceres. Muy bien. Muy bien. Duñez de Cáceres. Duñez de Cáceres. Víjelo ahí. Eso lo vivía yo. Todo los fines de semana. Antes. Todo los fines de semana. Lo vivía yo. Yo a mí una vez. Ahí lo comigo a hecho. Ahí. A pico. A pico. A pico. Y si te quiere varía. Se toma una cervecita. Que se ya. Como llamo la de aquí. Boat. No te llamo la cerveza. La cerveza especial. Lleama Boat Line. Boat Line. Boat Line. Ve allá. Lainy. Lainy. Una cerveza que son de Wisconsin. Mejor que la moda. Con buena esa, sí. Hola, hola. Ay, pero usted la bebe como agua. Lainey Kugel. Dice rosca, espelote. Bote. Do you like to do it? Lainey Kugel. Tiene una... ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Va a tener el medio? Do you want to see, say, say, say. I am not taking... Ah, por there. Por there. Por there. ¿Qué va a poner? Ah, tipo por... tipo por... tipo por... Por there. Por there. La gafa. Ahí, la gafa. Rafa. ¿Qué oye? Rafa. Rafa, ¿hay algo? Rafa, ¿hay algo? Rafa, ¿te están llamando, Rafa? ¿Dónde están? ¿No hacen la china? ¿También? ¿Te está llamando Diony, Rafa? ¿Eh? ¿Te está llamando Diony? ¿Dónde? ¿Te está llamando Diony? Rafa, Diony te está llamando. ¿No ves con eso? ¿La oigo? Di, mami, habla ahora. Dile que diga otra vez. Hola, Diony. Que si comió, dile muy bien. ¿Ya se oye? ¿Diony, que si lo oye? No, pero tú estás comiendo todavía... ¿Cómo es? No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo es? Diony, otra vez pregúntale, que no yo. No. Otra vez pregúntale Diony, que no yo. Pregúntale Diony, que no yo. Pregúntale Diony. ¿Pregunta? Rafa, ¿que si está comiendo todavía de la paella? Rafa, que si quedó para ella de ayer. Que si quedó Rafa para ella de ayer. Quedó para él, pero para ella no. ¿Y tú me vas a decir que Jafa se comió esa paella entera? Es una palangana. Que sí quedó para ella, Rafa. Pero ¿dónde está Ñiquito? ¿Dónde está Ñique? Ñiquito, ¿dónde está? Ñique. Está. ¿Dónde está Ñiquito? Están en Santiago. Están en Santiago. Ah. ¿Y quién se vacunó para el COVID ya, por fin? Bueno. Que levanten las manos y se vacunó. ¿A quién ha llegado eso? Aquí nadie se trata. Carlos va a ser el primero en la familia. Carlos va a ser el primero en la familia, Carlos. ¿En marzo? Carlos Morales se va a vacunar. ¿En marzo? ¿En marzo? Chao, otra vez. ¿Oye? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo que se va a vacunar? ¿En marzo? ¿En marzo? Aquí ya están vacunando. ¿Oye? ¿Opa? ¿Cuál es la de Pfizer? ¿La de Pfizer? ¿Ya la aprobada? Está aprobada. Esa es la que están trayendo. ¿Oyeron? Que lo voy a poner en la familia. A ver cómo le puede a Carlos. ¿Qué le va a poner? ¿Y no han dicho a nadie? No, de la amiga. De la de Pfizer. ¿No han dicho nada? Allá. ¿Papi qué? Ya llegamos. Espérate, no. No, que haya la fruta. ¿Esa fue aprobada de Pfizer? De la de Pfizer. ¿Pfizer la aprobaron aquí, Pfizer? Sí. Enfermera se desmayó y a los dos días se murió, mana. ¿En enfermera se murió? ¿Di qué? Oye, la enfermera que se desmayó se murió. ¿Fue verdad? No, eso no fue verdad. Se muerde 40 años. Yo no puedo creer. Se murió. Se murió. Se cayó como una panzana. Lo bajaron del sitio. Y después a los dos días lo dejaron internos. A los dos días se murió. Una muchacha joven que era enfermera. A los dos días murió. No puedo creerlo. No lo ha dicho nadie eso, Nina. No han hablado de eso nadie, ¿no? Ella sufría de que era otra cosa. Pero si no se hubiera puesto el cabrón. Pero hay gente que ha tenido que ser. Porque seguro que le han pagado. Tiene que pagar para que nos hablen. ¿Entiendes? Llévenla a eso. ¿Se murió? ¿Ella se murió? Sí, di que se murió. ¿Guille? Pero dicen. Dicen que ella sufre de otra cosa. ¿Guille? Una complicación. ¿Guille? El que sufre de alergia. ¿Tiene usted la hoja de Guille? ¿Eh? ¿Tiene usted la hoja de Guille? Porque si hay gente que se vacuna. Y sufre de alergia. ¿Se va a morir? No, le da un choque. No se muere necesariamente. Pero le da un choque. Pero usted se va a morir. ¿Qué pasa con el médico? ¿No sufre de alergia? Eso no es lo que pasa, ¿no? Que diga, ya sufre de una alergia. No, no tiene ese concepto. ¿Qué pasa con el médico? Que el médico diga. Esa persona tiene el problema de alergia. Hace tiempo. ¿Ahora todo el mundo va a decir que tiene alergia? Por un tubo. Un tubo y siete llaves. ¿Guille? ¿Qué va? Creo que sí. ¿Guille? Ahí está Guille. Ahí está Guille. ¿Qué pasa con el nombre? O sea, la moderna también la van a... La están poniendo. Ah, moderna, sí. La Pfizer y la moderna. La moderna. O sea, las dos dan el mismo efecto, me imagino. Son de la misma laboratoria. Pero dice que la moderna se puede transportar con menos problemas que la otra. Porque la otra dice que tiene que estar a menos 80 grados, dice que el frío. Pfizer. ¿Cómo? Ajá. La de Pfizer. Oh, esa es Inglaterra. Sí. La de Pfizer. El clima siempre es frío. Y la moderna con 60 grados tiene. Se puede transportar. ¿Con menos 60 o con 60? Con menos 60. Ah. Un poquito más fácil. Ajá. Más manejable. Pero el peor a tres es súper exagerada. Oh, ya. En transportación. ¿Viste esa vaina? Sí. Sí. Estás tocando. Sí, sí. Bueno, están haciendo todo su show para vacunas y ahorita sale la versión 2.0. No tiene para nada la vacuna. No. No. No, no, no. No, no. No, no. Los participantes están durmiendo. Omar. Ey, John. Dile, está en el partido. Ahí están durmiendo. ¿Cuál es el Jumbo? Ah, espérate. Jumbo. Jumbo. Jumbo, presidente. Mira cómo terminó la participante. Dead meat. Espérate. Pobre Dionisio. ¿Te durmió la pobre Dionisio? Mira. ¿Te durmió? Sí. ¿Estás durmiendo? Estás rendiendo. La quilla siempre está roncando. Eso no es real. ¿Cómo volvía ya? Pobre Dionisio. Está cansado. Tomás. Mira aquí, llega ahí. Mi nombre está listo. ¿A quién? ¿Y el mito? ¿Y el mito? No, no. ¿Qué tal? Tomé ahí, Jumbo. Tomé ahí. ¿Qué me dice? Tomé ahí. Yo no juntaré. The driver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Guillermito, Rafa. Mi nombre es Carlitos. Carlitos, mi nombre. Carlitos, la maneja. Carlitos. Chévere. Carlitos, güey. Pero no. ¿Usted no es? No, estoy aquí. Yo estoy en un jornal de noves. Ahora vamos a McDonald's. Casi buscando McDonald's. ¿Otra vez? Sí. Hay un barrio. Ya, la Katia, pero tú eres un barrio sin fotos. Bueno, papá. ¿Usted es un barrio sin fotos? Ya. Eso, hay que andar. ¿Qué burger? Una manguera y una gana. Un cheeseburger. ¿Qué estoy diciendo para esto? Tres cheeseburgers. 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 también son sin pero de los chiquitos big mac no big mac chiquito big mac son big mac que no te comen los 40 pounders Un bundle up, 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 oye, mira, usando un bundle up. Debe de verdad, papá, que es lo que? De agua. Omar, ponte el karaoke, pon la música de ahí. Tengo que trabajar mañana, pero no importa. ¡Omar, pon la de Pokémon! De postmood. Carapá, que es miedo, intento a cantar. Ya de Pokémon. Tengo que trabajar mañana pero no importa. Va a cantar y el Katia va a cantar tú. Tres horas, hermano. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¡Cantar! Katia va a cantar. ¿Cantar? ¿Quién va a cantar? ¡Strange Love! ¡Strange Love! ¡Va a ver! ¡Va a cantar! Bueno, ¿qué hora es? Bueno, le toca y ya. Déjame ver. A ver, mañana. Espera la canción. ¡Vamos! ¡Gapa! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Cantar! ¡Gapa! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Canta Katia ahí! ¡Dale, dale! Pero se oye muy bajo. ¡Vamos Katia ahí! ¡Oye! ¡Mando Carlos! ¿Quién está acá? ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Para cantar! ¡Mira! ¡Ahí está la letra! ¡Esperate! ¡Cántalo Katia ahí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Estre! ¿Qué no digo nada? ¡No se oye! 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 ¡Ahora! 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 ¡Se está quitando! ¡Estamos cantando con mamá el papi! ¡Estamos ahí! Miren, que estamos aquí. 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 Miren. Miren, que estamos aquí. 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 Miren, pues, ¿qué es? El que le gusta a Rafa, stay together. Espera que yo, wait, 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 wait. No, 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 wait, wait. Let me get a special. Vamos. A Rafa le gusta stay together. Dale, ponla. Ponselo más. Ponlo más. Dedicada a Rafa. Stay together. Stay together, Nery. Ahí viene. I'm going to look for a special. Ahí viene. No se lo oye. No se oye. No se oye. No se oye. No se oye. ¿Y este moreno? ¿Y este moreno? No se oye. ¿Y este moreno? No, no, no. I can't sing that song. I can't sing that song. ¿Y este moreno cantando? ¿Y qué pasó con Uchel? ¿Y este moreno cantando? Claro, carajo. ¿Y este reolín? ¿Quién es? ¿Eraolín? Es que está bajito, Uchel. No se oye, Uchel. No se oye. ¿Ese es Zacarías Pineda? ¿Quién es? No se oye, Uchel. Es marido. Es Zacarías Pineda. Está bajito, Uchel. Bueno. ¿Quién es Raúlín Rodríguez? ¿Cómo se llama a ese? Uchel, no se oye, Uchel. No se oye, ¿no? No se oye. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Umega? ¿Quién? ¿Umega, ey? ¿Ese omega, ey? ¿Quién es ese moreno? ¿Quién es ese más? ¿Pero no se oye? ¿Quién es ese más? El lápiz consciente. Hasta lo que está ahí, no se oye. ¿Entendido? No se oye. No se oye, ¿no? Yo estoy descargado por ahí. Hoy es el día de las menaces. A ver. No, 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 no. Me jodió la canción. Estaba en karaoke. Estaba en karaoke y salió ahí. No me pongas moreno cantando ahí. No me pongas moreno. Moreno. No me pongas. Nuestro silencio. Uno de los maridones cantando ahí. ¿Viva ahí? ¿Viva ahí, Katia? ¿Viva ahí? La descarga de a esa, tío. ¿Viva ahí? Sano de burro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los whisky? ¿Dónde están los whisky? Mira, Johan, bebiendo su agua, pero ¿y qué? Johan, no repita que mañana tú tienes que levantarte temprano. Dale, whisky, mira. Oye, ¿cómo es eso? ¿Está duro eso? Eso es agua, jugo. ¡Ay, está! ¡Ay, está! ¡Naridia! ¡Rafa, Rafa! Yo voy borracho a trabajo mañana. ¿Está dormiendo, Rafa? ¡Salud, Rafa! Bueno, está descargando esta botellita, por favor. Mañana, está prendido ahí. Sí, pero tiene que ahí. Derecho de la proteína y dice... ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Sí! Voy con tu. ¿Qué te pongas? Omar, que te pongas la canción... Abuche... Estoy con tu. radiation. Yo te pongas, Marge y te pongas abuche. Mach's. усcher, ponle a aguche. A buche, a buche. Abuche, a buche. Vamos a buscar a buche, a ver. Ponte ahí, el lápiz consciente. Ponte ahí. Kiko el Crazy. ¿Cómo es? Kiko el Crazy Carauke. Kiko el Crazy, papá. Kiko el Crazy Carauke. Ponte ahí. Kiko el Crazy Carauke. ¿Cuál es el rato que tú quieras ir por fin? ¿You want us on this? Let's stay together. No, not really. ¿Cuál es el rato que tú quieras ir por fin? We can stay together. You know what you're going to get? Yeah. Let's stay together. Ay, se va a dormir sentada ahí. Let's get together. Se va a dormir sentada. Let's get together. Gina. Hey, pero se va a dormir sentada, Gina. Mira. Lucas John Gay. Falling asleep there. Sin hablar. Gina. Se está durmiendo la chica. No queda de miedo. She's like, see you now. Falling asleep there. De la hambre me estoy durmiendo. Se está durmiendo. No me dé maldona. Esa es la... Esa es rato. 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 ¿Qué tipo de sundaes do you have? Pero no canta. No canta, Rafa. ¿Quieres un poco de paramos? I have an offer, buy one, get another one for $0.50. I have, buy one, get one for $0.50. I want one, you want chocolate o paramos? I want one chocolate and one paramos. And also I want the strobella and cheese pastry. Basically. Okay, well, only the sundae then. That's it. Papita, papita. You're listening. Papita. Papita, papita. Papita, papita. Yo quiero papita. Yo quiero papita también. ¿Quieres papita? Por favor, papita. Papita. Póngale papita, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más papita que papita. Más papita que papita. ¿Cómo chico? Mira, ahí nada más se ve yo con el guía en la mano. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Están durmiendo ya? Ahí ya están durmiendo. Cati, hay un guión. ¿Cati te iba a comer ahora? ¿Eh? Otra vez, no. Cati acaba de comer. No me diga que va. ¿Y yo acabo de confiar a mandón? Ay, bien, Santísimo. No me diga que va a comer otra vez. ¿Qué pasa con el guión, por favor? ¿Ah, es bueno? ¿Qué pasa con el guión? ¿Qué pasa con el guión? ¿Qué pasa con el guión? ¿Qué pasa con la guión? ¿Eh? Va a haber que desconectarle la manguera. Miércoles, jueves, viejo. Oh, de Rolling Stone. Ay, eso sí es vieja. No, tira, tira, tira. Excuse, yo. La mujer sabe que no tiene ninguna una sopa. Necesitad, tienes que asegurarte? A mí la gusta. i can't get no 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 la recita la recita hay que darle un reconocimiento al cantante de Johan ese bacaldí ha hecho efecto bacaldí en en karaoke ay papá ay perfecto este que se sabe yo diablo y que fue que es esa y que José José deja ver no sé José no me acuerdo de esa no pero no la leí yo aprendí beber agua porque yo corté yo te amaba yo no sé yo no me acuerdo como te llamaba ese yo no sé 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 some sprinkling yo no sé no sé no sé no sé una más cuando ahora como te va esa No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He knows. He knows all the music. He knows a lot. He's not stuck on the boat. He knows everything. Billy Joe. No, 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 Billy Joe. Billy Joe. Billy! Shut up! Oh, you know what I need? A lettuce. Lettuce? Yeah, go to the fruta because I'm going to do a sandwich. I'm going to do a chicken. Oh, my God. That's something I keep huge. I need a lettuce. I need a lettuce. I need a lettuce. No, no, no. You can do. I can't hear it. A ver Suave, suave 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 Suave, suave, suave Suave, suave, suave ah como si en interés a los teléfonos ¡Gracias! 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 ¡ITE SIN Voilà! ¡Gracias! Volví. Mira quién está ahí, Chavo, volvió. Chavo, quién está ahí. Volvió ahora. ¿Cómo que está? A veces que empacó ya. Estaba haciendo maletas. Estaba empacando, Chavo. ¿Y tú dónde vas, Chavo? Chavo está empacando, Chavo. ¿Dónde vas, Chavo? ¿Dónde vas, Chavo? Vamos a ir para Colorado. A coger frío. Para los colorados. No te vayas a subir a esa montaña, que hay gente que se ha matado, tirándose surfing. ¿Surfing? No. No se ponga de moda. A cañón de Colorado. Cuidado en el cañón de los colorados. No, a ver, a ver. ¿A ver? A ponerse en la orilla. ¿Qué está haciendo, Chavo? Que está ahí. Vives jugando rico. Qué linda. Como el suéter que tú le diste. Sí, chavo. No, hombre. Es que ahí vive la hija de Feria. Vamos a quedar en casa de la hija. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Prueba el lado. Eso es rico, Chavo. ¿Está ahí? ¿Ves? Bueno, si te quedas en hoteles, sí. Pero yo me voy a quedar en casa de la hija de Ophelia, que no nos vamos a visitar a la hija de Ophelia, que vive allí. Si no, no. Vamos colados. Dame a ver, dame a mi. Eso es chico tan bueno, Chavo. Eso es chico tan bueno. Es colado que vamos, ya. Es colado. Pero, Chavo, no lo hago. Eso es el trading, deja de una vez. Eso es el trading, deja de una vez, Chavo. Dime. Vamos a ir al trading yo, porque voy para ver. Dime para ver. Yo fui para ver, Chavo. Nosotros fuimos para ver, Chavo. Fui para ver. Es carísimo. Dime, pasamos manejando por ver, Chavo. Por el frente. Yo voy a hacer el snowboarding, eso sí. Eso sí lo voy a hacer. Va a esquiar, calla, aquí. El snowboard. Va a ser snowboard, ¿sabes? No, va a ser snowboard, eh. Ajá. Sí. Ah, pero a mí me hice rompo un hueco. Bueno. Me llevan para el hospital. Pero ya no se pegan, ya, Chavo. Nada más con clavo. No, hombre, yo soy un muchachito, yo soy un muchachito todavía. ¿Cómo estás? Estamos vivos todavía. Estamos vivos todavía. Está vivo. Es bonito, es bonito, es bonito esa área de Belia. Ahí vive la hija de Ophelia. Vamos a visitarla. Es bonito, sí. Eso sí, tienes que estar tranquilo porque la... La actitud te va, te va, te va a caer duro al principio. Sí. Estás enfermo. Sí, te duele, te sientes en la cabeza que te duele, el corazón. Al principio, pero después se va. Mucha agua, mucha agua. Mucha agua. Mucho frío. ¿A cuánto está allá? Está a un grado. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? ¿Quién te dijo? El steak. Colorado no está frío. No, ahí en Bel, en la montaña sí, porque esta es la montaña. ¡Johan! El steak. Invitado al steak y yo. Ahora te dicen que está menos uno, Chago, de loco. Menos uno. ¿Y qué abrigo tú tienes? ¿Tú no tienes abrigo? Bueno, Chago. ¡Epa! ¿Y es que tiene dónde? Es lo que tiene un abriguito ahí. Ahí, Chago. Yo tengo... Yo tengo... ¡Prennado! ¡Prennado! Que vayas por una paca ahí. ¡Prennado, mira! ¡No! ¡Prenn, bitch! ¡Carte de vender! ¡Raybide! ¡Raybide! Yo tengo... Yo tengo un yaque de... 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 de cách y... ¡Qué bonito! Yo tengo un jacket de esquiar. Ay, pero qué venado tan rico. Y por esos jackets, de esos de esquiar, de que se espelen en la vida. Yo tengo uno que compré en Wish. Mira. En Wish, eso no sirve. Esa vaina no sirve, es que me abrigo de Wish. A ti es hora. Es buenísimo, mira. Es buenísimo. A dos dólares de Wish. No me voy a abrir el abrigo de Wish. A dos dólares de Wish. A dos dólares. ¿Cuántas alas? Oye, pero, y la vaina más rara que aparece en Wish. Oye, sí, eh. Una banda de mujeres. Malta Poluli. Poluli. Poluli, mira. A verlo, a verlo, a verlo. ¿Dónde está? Ey, pero es verdad, chavo, mira. Bueno. Qué bueno, de Wish, mira. Y de pelito. Dame a verlo, que no lo veo. Con poborejita y todo. Mira, lee lo de qué está hecho, a ver. Ingredientes. Plastic, pure, acrílico. Los ingredientes. 100% acrílico. ¿Qué es el ingrediente? 100% acrílico. ¿De qué está hecho? No quería decir, que me lo veí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, está chiquito. Weather gear. All night. Ok. Guareme. Guareme. Guareme, caliente. Yo lo probé, calientísimo. Sí, ahí en Puerto Rico cualquier cosa es calientísima. Waterproof. ¿Cómo te lo echaba? Waterproof. Waterproof. Mira, ya. ¿Y el material se siente waterproof? Sí, de vaccination. No me engañaron, un witch. ¿Cómo va a ser que eso sirva? Mira, pero es verdad lo que dice, chavo, mira. Mira, ¿cuánto me costó? Mira, ¿qué es esto? Claro, mira. 19 dólares. Oye, tabaina. Mira. Este se va a cogerar por allá con esa vaina. ¿Cómo ha hecho? Hay que ir con los earphones, con la vaina. Con su capucha. Con los earphones. Con los earphones. Hay que ir con los earphones. Mira. Pero mira, te amarras la boca y todo. ¡Oh! ¿Cómo era? Te lo va a esquilar ya, los eyeglass, la vaina. No, yo uso el pejuelo. Eso no se puede. Pero yo le pongo al pejuelo una gomita para que no se me caiga. Y el pejuelo. Sí, con el pejuelo. Pero esa guía está fuerte, Chavo. ¿Y la nariz? ¿Qué te va? Mira, tiene que cubrirte la nariz. Yo tengo una bufanda. ¿Tienes tu gero? ¿Tienes tu gero? ¿Tienes tu gero? Una bufanda. Una bufanda, sí. ¿Un gero, sí? Y... Un gero es como stretch. Tú puedes comprar ya. Es verdad que está pa' full eso, mira. Sí. Es bueno. Ya estoy sudando. Es caluroso. Como es de plástico, es calurosísimo. Sí. No respira, no respira. Pero nada, ese es bueno pa' frío, porque eso es lo que hay. Frío. Vamos a ver si no se rompe. ¿Tú te imaginas? Me ha visto. Me ha visto. Me ha visto. Ya Johan es un experto en frío, porque ahí donde tú estás es donde hace más frío aquí en Estados Unidos, yo creo. Mira, mira. Mira por dentro, mira. Es de pelo, por dentro. Mira. Johan es el experto. Es de pelo. Como gamusa, qué sé yo. Ajá. Aquí estaba en menos 10. ¿Cómo es? ¿Cuánto fue ayer? Menos 2, menos... ¿Y qué es que ustedes se ponen? ¿Pieles de animales o algo? ¿Qué se ponen allá? ¿Pieles de animales? Pieles de animales, lo mejor, para el frío, sí. No, pero es caro. Es muy caro. Es 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 caro. ¿Cómo agarran scone? No, scone no es... ¿Cierto? Es caro, creo que. Es caro, creo que. Es caro. Es caro, creo que. Es caro. ¿Qué tipo de animales? Es una historia buena. Pero para hacer un abrigo de ardilla tiene que ser con 500 ardillas. Raccoon. ¿Cabuzadores? Pobrecita, ardillas. Raccoon. Una masacre de ardillas. Para hacer un abrigo. Eso es como un oso. De racoon. De racoon. De racoon. Muy hermoso. De racoon. Agarran de todo. Porque eso es lo mejor para el frío. No. Será de cielo y todo así, ¿verdad? Oye, mira. Ayer había un wind chill de menos 30. Oye esa vaina. Menos 30 grados pare. ¿Cómo va a ser? Menos 30 grados pare. Hablamos de... Wow. Eso no es verdad. Un maravito frío. Eso es como Antártica. Sí. Alaska. Mira, mira. El lunes va a estar en menos 8, dices. Aquí. Allá. En Richmond. New Richmond. Esa es la que todavía está ahí. Está ahí. Ya. Va a estar en menos 8. Minneapolis va a estar en menos 2 el lunes. Negativo 2. Pero eso es Fahrenheit. Eso es Celsius. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Y dónde vas a tu Arizona o dónde, Chavo? Colorado. Colorado. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? En Bale. ¿Cómo se dice? ¿Dónde van los ricos? ¿De van los millonarios? ¿Cómo se dice? V-A-I-L. 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 Ah, vale. Bale. 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 Ajá. Ahí es frío porque ahí está a 10,000 pies sobre el nivel de la mano. Es una montaña. Son montañas. Nosotros fuimos por ahí, manejamos por ahí, pasamos manejando por ahí. ¿Qué bonito? No les cuento cómo se escribe. Ahí está el Icy Howard Tower en los Colorado Rockies. ¿Ve corta o ve larga? V de vaca. Y qué más? De punto L. Vale. No. L al final y ya. No, la segunda letra. A. La tercera. Y de punto L. No, no. Veo. Ah, voy. Primera vez coigo esa baña. Veo. Veo. Veo que lo raro. Ah, no, no. Está tan frío. no, está frío mañana va a estar en la noche 19 y en el día 41 es lo que tiene un abriguito de wish mami ese tipo se va a congelar allí y el lunes va a nevar y el martes también oh Dios bueno yo tengo yo tengo una bota una bota también de wish también de wish todo de wish que maldísimo yo tengo un kit por menos 50 de horas no está haciendo caso con lo que le damos de los warmers de donde no compraste los warmers que te dije yo compré los warmers en wish también todo de wish todo de wish tiene no deja verlo el warmers está guardado la maleta no, está guardado ya en la maleta no, pero tiene que llevarlo puesto no, de aquí no, de aquí allá y no tiene gorrito para la cabeza sí, también de wish de wish todo de wish voy con auspiciado por wish sponsor sponsored by wish popa lili popa lili popa lili también el gol ajá no, no la malcachina ahí para allá venga todo el kit de invierno me salió por menos de 50 dólares imagínate oye el diantre como hecha mi palo todo el kit de invierno ya que gorrito guantes como 100 dólares bufandas todo por una sesenta la bufanda vamos a ver si dura si dura cuántos días más por 10 no por eso lo compré porque vamos por poco tiempo por 9 días nada más bueno si dura los 9 está bien si dura los 9 no vale la pena gastar mucho dinero una vez al año o menos si que después para tirarlo ahí en el armario y yo a mí no me importa lo que si me ven la gente y me relajan porque ando de ti de wish a mí no me importa la gente no sabe déjalo con tanto frío nadie se pide en eso quién vas a ver el abrigo quién vas a ver eso de wish a verlo tiene su capucha mira tiene su capuchita pero es gordo es gordo más gordo que yo mira está bueno chavo está bueno está bueno pero ponte abajo ponte abajo como dos dos suéter mucho leyes mucho leyes abajo tú pienses hacer snowboard te va a dar un calor del carajo por eso es anyway yo sé ellos me hablan a mí como si yo nunca estaba frío dos o tres leyes de suéter pero fue una falta buena si algo que tú conseguiste ahí ese abrigo seguro yo sé me wish ahí eso sí tarda en llegar eso tiene que pedirle un mes antes sí un mes antes yo no sé que el colorado era con frío yo tampoco wish 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 si tú vas para el cañón del colorado chago no 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 creo está lejos está lejos de ahí sí de ahí está lejos está lejos de ahí sí que está lejos de ahí y eso no se aprecia no se aprecia en invierno eso en invierno en invierno lo que la gente vaya a esquiar y tú pero tú eres bueno esquiando porque tú sabes ser fiel sí eso es lo que voy a hacer no primera vez que tú esquías ten cuidado no 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 la primera no la primera vez no la primera vez y dónde te fijaste en california no hay una montaña es verdad yo no sabía yo no sabía si yo era vieja en los alpes no en california en montaña big bear no la primera vez que amamos que es famosa de ahí que corren de ahí fue que nació el snowboard el deporte y todo ah bueno ten cuidado inventa mucho no hombre ya tú sabes a mí me gusta esta vaina ya voy extremo chavos extreme chavos viejo de crepito mira pero es verdad que hay muchos chavos aquí sí hay mucha porquería pero hay uno que funciona más o menos como eso a ver pero eso en tres eso en peso dominicano sí eso en peso dominicano o sea que cuesta menos mucho a ver mucho mucho mmm mami tenía que tiene puesto no sé mira pero este tiene luces chavos coge de ese uno eléctrico hay uno que hace un disparate que te electrocuta mira que tienen este batería y te quejiste el cotton club mira que ha que es eléctrico y te caliente mira pero está bueno chavos ese qué disparate loco se calienta es eléctrico como si fuera está buena la idea fíjate y es hora de como si fuera un pad y que persiste un fiber como si fuera un pad un pad caliente mira diablo mira mira esa idea está bueno fíjate caliente di que caliente de girisol girisol ya me ve encendido lo veo girisol de chago mira como escriben mira mira como escriben brita brita es eléctrico es eléctrico este tiene batería y se calienta como si fuera una hornilla un corrientazo donde te puede desabar después coge fuego coge fuego coge fuego la nieve yo no lo compro decir de wish no un corrientazo ahí advertencia puede quemarse exactamente mira no somos responsables por el fuego ahí hay persistent fever oye esa vaina dura 10 horas por fin una fiebre con tanto oye lo que es el mejor abrigo oye esta mil esquina mira pero cuesta mil 169 cuánto 1500 dólares en dólares a 1500 como como 28 dólares por ahí bueno está como al 58 calcula 15 15 por ahí como 30 como como 27 25 sí 1569 entre 69 mira 26 26 26 está barato sé que funciona de verdad claro ve ve la nieve chavo cuando se caiga en la nieve hace un gollo hace un gollo ve lo hago el humo para afuera Este es el mejor que tiene compas Chago Ese Ese que te enfría de verdad Ese es el mejor En vez de 1800 Oye Ese papá Ese trae todo El pantalón, la chaqueta Pero ese no es el fin Ese te mantiene Todo el tiempo Ahí se hay calentura Aquí se hay calentura Ahí se hay calentura Pero este es como de mujer Es mujer, sí No, 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 ese no Ese parece que tiene mami 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 Verdad Azul La logo Red wine Wine red Wine red Para la muchacha Este es chavo Para Ophelia Este sí que es bueno Ese sí es caro Coño Mira, pues está caro Ahí sí Con ese No pasa frío Tú nunca Mira, mira Mira ¿Cuánto es 5 mil dólares? 5 mil pesos ¿Qué crees? 2 mil pesos Dime, cuéntame Como 90 dólares Ni a Más de 90 dólares 84 No, como 85 dólares O quizá 90 Exacto Quizá 90 Mira, yo te despido Tengo que seguir con la vaina Con los planes Adiós, vete Bye ¿Se va mañana ¿Verdad, chavo? Me tengo que levantar temprano A las 5 de la mañana Oye Mami Ya, chavo Se va Despídete Buen día Bye Bye Mira, el de piel animal Para ti, Dios Mira Mira, pero está bonito Mírate Es el frío Caballina Los abrigos Esos son los abrigos Vas a verlo Mira Joder No, 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 no No, no, no Bye Chau Chau Chau, pues nos vemos Buen viaje por ahí Hablamos Hablamos Antes del año nuevo Tírate fotos Tírate fotos Sí 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 Míralos Hay que subir Adiós Hay que subir En la Instagram Mira, pero Y este Este es el mejor Míralos ahí Piel de oso Mira Muy cool Muy cool El mejor Muy cool Muy cool Muy cool Míralos Piel de oso Muy cool Muy cool Muy cool Ah, pero es de piel Es de piel Espérate Es de piel De verdad Hombre, te voy a llevar Esa vaina Eso es mentira Es de piel de verdad Y de oso, papá No, es de piel de oso Mira, mira Es de piel de oso No, esto es mentira Es de verdad Es de oso Es de oso ¿Eso es cuánto, Johan, entonces? Oh Está bueno ese Ese Está loco Es de piel de oso 90 dólares Pero ven acá Omar Lee la A ver si es verdad Que es oso Mira Abrigo de piel Lee la descripción Lee la descripción Mira Abrigo de piel Para hombre Lujoso Abrigo cálido De invierno Abrigo de piel Abrigo largo Grueso Piel De moda Para hombre Engrosada De gran tamaño Pero no dice nada Oye No dice que piel 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 de la china De 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 Leather Le dicen Pleather Plastic leather Ese Oso vegano Oso vegano ¿Cuál es el oso vegano? ¿Cuál es el oso vegano? Plástico De pleather Con pelo pegado Este sí papá Tiene 10% Tiene 10% oso Este sí Miren ahí Sintética Ah no Pero este de lana Abrigo de lana Mira Cuello de piel sintética Es de moreno Tú no sabes Tiene como Tiene moreno Es moreno No eh No Si tiene como Ese parece que tiene 4 4 Aldillas Pegadas En el cuello Ahí Cuello de piel sintética 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 Gabardina, chaqueta Estazo de moda, papá ¿Qué es lo que? Este es el mejor Este es el mejor Piel sintética Piel sintética Papá, este es el mejor Y este es el mejor Mira el fuego lo que te pones arriba Te vas a quemar Porque se va a prender el fuego No jodas con este abrigo Te vas a quemar la madre Si te lo pones Y lo prendes Mira, mira Está quemando ahí Yo no soy persona ni loco Ni loco Él dice Si lo prendes Te vas a quemar No lo prendes Te vas a joder Se va a prender en fuego No lo compres Al menos Que quieras prenderte en fuego Abriguito bacano Manito Y que Jack Daniel ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Jack Daniel Abriguito bacano Manito ¿Qué es lo que? Mira A dos mil pesos Son como tu Tres mil teloripapá Cuarenta dólares Mira Con un abrigo coño Heavy arriba Elada Jack Daniel ¿Y qué es esto? Wish ¿Y Jack Daniel? ¿Esto es el mejor? Sí Mira lo que Jack Daniel Mira esa vaina El mejor papá A doscientos noventa pesos ¿Y qué es eso? ¿Cómo es? Mira Doscientos noventa pesos Man Selec color Black Ah no Espérate Ahí cambió White Grey No Son 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 doscientos veintiuno Ah Sí Que doscientos noventa pesos En abrigo Jack Daniel ¿Esto es el mejor? Es para que beba ahí Yo bebo Jack Daniel ¿Esto es el mejor abrigo? Ahí Este es el mejor Papá Ese sí Ese sí es bueno ¿Qué es eso? Ahí Cyberpunk Ahí Samurai ¿Cómo es? 3D Esto brilla Brilla Déjame Vengo ahora Sí Mire la vaina Ay El mejor abrigo Este es Ya lo encontré Joan Aquí El mejor abrigo Manito ¿Qué es lo que? Sí Mira Tita Abelito que por acá hay Sí Abrilito que por acá hay Viene ¿Te gusta? Sí Ay Dios Y en total mundo Es bueno ¿Se fueron, Dita? 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 ¿Qué color que lo quieres? ¿Tú no te crees que Cobracay es el mejor? ¿Tú no te crees que Cobracay es el mejor? Sí Bien No es tan fácil esos tigres No es tan fácil, ¿no? Venden lo que sea Esos chinos no son fáciles Venden lo que sea Lo que sea te lo venden, mira Y para hacer el abrigo que está barato Oye, que parca Tiene parca adentro Eso se mantiene caliente Si es parca Sí, parca que te da calor la lente Chaqueta de parca De moda Chaqueta parca Eso se mantiene caliente Si es parca Pero es mentira Porque el parca es de Es carísimo Imagino eso Normalmente parca si es de verdad Es caro Él será el mismo material Pues el mejor es este Fila El mejor es este, Manejo Tú eres Miembro de fila El mejor es este Enfes Tremés Yo Tremés 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 What the fuck? What the hell? What the hell? What the hell? What the fuck? Esto está fuerte de baile. Mira los aros de luz para acá. Muchísimas. Mira, 30 pesos. Ring light tripod. ¿Qué es? ¿Para qué tu bolsa es? ¿Para qué se aplica? Para hacer lives. Tú vas a hacer baile con el celular. ¿Tú nunca viste baile? Sí, mire. Para baile. Para baile, sí. Se ve como una lenta. 30 pesos. 30 pesos. Regalado. Te estoy diciendo. ¿Pero eso ni un dólar? Sí. Menos de un dólar. Menos de un dólar. Ahora, pero... Pues el envío quizás te cobren. Ay, que está el lío. El envío. Vamos a ver. Bueno. Si yo quiero comprarlo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? El envío. No. No. 15 pesos envío. ¿Está bien? ¿Está bien? 15 pesos. Y te llega el 31 o el 5. Entonces tiene que haber alguien de Wish allá en Santo Domingo. Mínimo. O en algún lado de República. Y mira la gente mandando pics de la... Las vainas. Que le han llegado. Mira. Mira. Oh. Mira. Pero mira. Pasé live y vaina y maquillaje. ¿Vas a comprar una vaina de esas? 30, 30. ¿Tú te has regalado? Pues tú puedes comprar una de esas vainas yo. Claro. Y pasé un live ahí. Yo no sé para qué. Exacto. Pasé live. Encendido. Mira. ¿Tú te has regalado? Una lucecita así para... Hasta para otra vaina. ¿Hasta para otra vaina? ¿Para una usada? Para una usada. Para que crezcan bueno. Y no Gatalud. ¿Por qué le... Le prenden fuego, sí. Es verdad. Digo, yo voy a esa única a 30 pesos. 3B. Bueno, bonito y barato. 15 pesos de envío. 15 pesos de envío. 15 pesos. Allá. Alguien tiene que tenerlo allá. Eso parece en... En inventario. Aunque no. ¿Tú sabes por qué? Porque... Yo tengo mi cuenta seteada con un courier de... Está en Miami. Que es... Veme Cargo. Entonces... Ah, Veme Cargo. Yo sé. Que son precios di que de... Di que de... Di que pa' Americano. Digo yo. No sé. Pero después te cobra Veme Cargo. Para mandatelo pa' acá. Pero eso... Oye, no cobran tanto. Sí, pero eso no pesa nada. Eso... ¿Qué... ¿Qué... Una libra más eso no pesa? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Un triplo que pesa más? Sí. Eso no pesa nada esa lucecita. ¿Una motería? Una motería. Esa yo. Por eso te lo envían quince pesos eso. Yo lo he visto. No, yo he visto... Y cada vez que tú buscas una vaina... El Wish te lo están mandando ahí por... Por Facebook. Te lo mandan. ¿Sabes lo que tú buscaste? Sí. Y ponen y que... Vaina, vaina. Y te lo mandan por... Entra pa' Wix... Y cuota el vaina. Espérate. ¿Cuál es ese? ¿El tipo es ese? El mejor abrigo. El abrigo vain. El abrigo vain. Ay... Ay, Dios. Papá, Dios mío. Voy ahorra para comprarme eso. Es el que yo quiero ese. Pues el abrigo vain. El abrigo vain. Mira cuánto es el abrigo vain. 11 mil pesos. 11 mil pesos. Oye, 11 mil pesos. ¿Ese cuánto? Estilo cuero. Porque ni siquiera... No es de verdad. Cuero atento. 11 mil 680. Entre 59. Casi 200 dólares. Oye. El viejo. Por ese abrigo como... Tipo vain. Imagina lo especial ese abrigo. Ah, sí. Mo te va a ver tú. Véla. Mira. No me pareció. Ven yo así. ¿Tienes esa vaina? Mira esa vaina. Gran vaina. Gran vaina. Gran show. Y que... Gran vaina. Tipo vaina. Ajá, ahí. Así te va a ver tú. Tengo que ponerme la mascarilla. Tengo que ponerme la mascarilla como es la hora ahí en... Es una mascarilla de esas así para ahora, para la vaina. Para el COVID ahí. Ahora sí. Bueno. Salgo para ti. Con una mascarilla que ya te parezca encendido ahí. Tipo vaina. Tipo vaina. Mira, pero hay mucha vainita aquí. Vamos a hacer nada ya aquí. Uch. Bueno, para aquí se acabó esto porque ya... Hasta todo el mundo se fue. No lo entendí. Se van calladitos. Se fueron calladitos. Se fueron calladitos. Se van calladitos. Se fueron. Se fueron y ya. Y ya. Se fueron y ya. Sí. Mira, ahí hay uno que está entrando, pero... Pero ya está... ¿Quién entra ahora? Está de mí ya. Katia. Katia, nos vemos. Esto se acabó. Ya se acabó, se acabó. Ahora se va a quedar. Díganle adiós a Diony. Díganle adiós a Diony, Pedro. Adiós, Diony. Mami, díganle adiós. Se acabó el Zoom. ¿Dónde está Diony? Se acabó el Zoom, Diony. Adiós. Adiós. Díganle adiós. Felicidades. Mira, Lishamal. Lishamal, felicidades. Espérate. Igual. Díganle adiós. Felicidades, Lishamal. Adiós. Adiós. Johan. Felicidades, Johan. Adiós. Feliz Año Nuevo. Bye. Hasta luego después. Bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. Un Año Nuevo hacemos otro.